Para protestar porque el alcalde le dio pastizales públicos a sus amigos, este pastor rumano organizó una manifestación inusual. Se plantó frente a la alcaldía con todo y rebaño. Llegaron los policías para tratar de dispersar a la muchedumbre, pero no hubo gases lacrimógenos. Los manifestantes se fueron en cuanto les dio hambre. Cualquier semejanza con la política latinoamericana es mera coincidencia. Pero si de seguir como borrego se trata, vea usted la alta tecnología que están instalando en estos camiones de carga en Nevada. Dispositivos electrónicos conectan el camión de atrás con el de adelante, frenan y aceleran simultáneamente y pueden estar separados hasta 800 pies de distancia uno del otro. Se cree que eso podría evitar accidentes en carretera. Como sea, los choferes no deben aventarse una pestañita porque tienen que seguir guiando. La alta tecnología también llegó a los restaurantes de Tokio. No es tanta la demanda de sushi que ya no son chefs los que cuidadosamente cortan y forman los rollos, sino estas máquinas son sushiserías. ¿Existirá el nombre? Bueno, si hay guachaterías, ¿qué más da? Al restaurante les sale más barato y apenas así pueden atender tal demanda. En Indiana la tecnología la usan en las cárceles para comunicarse. Con estos videoteléfonos, los presos podrán comunicarse vía Skype con sus seres queridos. Los prisioneros están felices porque podrán ver y no solo hablar con sus parientes. Se tardaron tres años en conseguir los permisos y en instalar el sistema. A ver cuánto les dura. Como sea, hay tiempos determinados y no es apto un chateo con Yuga. Siempre hay aspirantes a ir a la cárcel. Vea usted a este hombre que arrestaron en Japón por imprimir armas que sí funcionan en una impresora de tercera dimensión en casa. El hombre fabricaba todo tipo de calibre. Se trata de un empleado del Instituto de Tecnología. Las pistolas disparan balas de verdad. Los que sí parecen de mentira son los cortes que les hicieron a estos perritos en un desfile de modas no apto para gatos. En una pasarela en China los había de todos los colores. Cabello largo, cabello corto, trenzas, esponjado, alisado, todos dignos de fotografía. Y vaya que les tomaron muchas. Era una convención de estilistas cariños. Al último aullido del amor.